Y en nombre del rector, que no ha podido estar esta tarde, bueno, pues quería daros la bienvenida a este curso. Retrospectivas críticas, tres décadas en el sistema de arte. Bueno, la verdad es que llevo en la UNIA cerca de cuatro años y medio, si yo no recuerdo mal, ya es un tiempo. Pero cuando yo llegué, la vinculación que teníamos con las actividades relacionadas con el flamenco, con el antiguo arte y pensamiento que tenía la UNIA, bueno, pues no existían. Pero sí teníamos todos una referencia de lo que fue, es decir, arte y pensamiento que, bueno, pues empezó a desarrollar la UNIA en 2004. Con la gente que posteriormente formó PIE, se constituyó como un referente en el mundo cultural del que todo el mundo me hablaba. Es decir, desde fuera teníamos unas referencias de que la UNIA en su momento fue, bueno, pues eso, una vanguardia en las discusiones y en la crítica sobre todas estas cuestiones relativas al arte, al pensamiento crítico, flamenco, etc. Es cierto que fueron otros momentos y que, bueno, pues había una disponibilidad presupuestaria que, bueno, fruto de la crisis ya no tenemos. Pero yo creo que esos momentos convulsos de pensamiento, de pensamiento crítico, bueno, nos pueden servir para reflexionar hacia dónde vamos o lo que tenemos ahora. Y yo creo que eso es el fruto de lo que vais a ver en estas sesiones. Tres sesiones que se van a desarrollar aquí en horario de tarde y una más posteriormente, unos días más allá, en la sede de la PIE. Y yo creo que, bueno, que haréis justicia a lo que en su momento fue arte y pensamiento, esas referencias de la discusión sobre el flamenco y sobre hacia dónde va. Poco más que decir. Lo único que quería era simplemente estar aquí para daros la bienvenida. No podré quedarme hasta el final. Yo soy, en este caso, profesor de algo bastante ajeno al flamenco, al arte y al pensamiento, que es de economía, de economía aplicada en la Universidad de Cádiz. Y, como es lógico, vivo allí. Es decir, el rector quería que un vicerector fuera de cada una de las universidades públicas andaluzas y a Cádiz le he tocado yo. Bueno, pues tengo que volver a Cádiz antes de que sea mucho más oscuro. En este caso no me quedaré hasta el final, pero sí quiero quedarme un rato para escuchar, para ver cómo van las jornadas. Reitero mi bienvenida. Tenéis la unidad a vuestra disposición. Disfrutad, aprovechad de todos los ponentes que son una referencia en cada uno de los campos de los que van a hablar. Y poco más, simplemente agradecer enormemente a los organizadores de las sesiones, que, bueno, es el trabajo que han desarrollado. Y, bueno, a vosotros, insisto, disfrutad, aprovechad y pasadlo bien. Con tu permiso. Me presento, soy… Bueno, en primer lugar, el agradecimiento es nuestro, Manuel, por el patrocinio que realiza la UNIA sobre esta jornada y por la colaboración estrechísima que tenemos con vosotros desde la PIE y, bueno, el agradecimiento también a todos los asistentes que esta tarde estáis aquí acompañándonos y ponentes y participantes. Os comento que estas son unas jornadas que ha organizado PIE, PIE.fmc, que viene, las siglas son, vienen a decir, Plataforma Independiente de Estudios Flamencos Modernos y Contemporáneos. Un título así muy pomposo para venir a analizar y a debatir y a difundir la idea de que el flamenco no es solamente cante, baile y toque, sino que es un campo estético. Como campo estético que es, es permeable y es versátil con otras disciplinas y, bueno, en eso estamos. En repasar, por ejemplo, en una mesa como la de hoy, las tres últimas décadas a ver qué ha ocurrido con esta disciplina artística. Simplemente, además de presentarme yo como miembro de PIE, acordarme de Pedro G. Romero, que también forma parte de esta plataforma, que no ha podido venir porque está en Nimes, en el Festival Flamenco. Y también de Joaquín Vázquez, que es de BNV, que también forma parte de PIE, y Julio, Criado y Carolina, de la Galería Alarcón y Criado. Y mi compañero también, Enrique Fuenteblanca, que será el moderador de la siguiente mesa. Poco más. Explicar el funcionamiento de estas jornadas, que se basan en, como ha explicado también Manuel, en tres días, hoy, mañana y pasado, que se van a celebrar aquí en esta sede del restaurado de la UNIA. Y una cuarta mesa redonda, que se va a celebrar en la sede de PIE, en la calle, en el centro de Sevilla, en la calle Descalzo Número 8, que funcionará como una especie de cierre y conclusiones. El formato va a ser de cinco a ocho. En primer lugar, siempre vamos a ver una pieza audiovisual. Las tres piezas audiovisuales que vamos a ver esta semana son de Pedro E. Romero. Y tienen la colaboración artística de otros tantos artistas o personas relacionadas con su universo. Seguidamente, pasaremos a la mesa redonda, o más bien debate y conversaciones, hoy centrada en el flamenco, como sabéis, con la participación de Carlos García Simón, que se está riendo. Crítico de flamenco en el país y Kiyoko Shikaze, que es también periodista y especializada en flamenco. Y, bueno, además de un poco icono del mundo flamenco aquí en Sevilla, que es por todos conocida. Y, bueno, pues, concluirá cada tarde a partir de… en torno a las siete de la tarde con un turno de preguntas y también debate con el público. Aunque supongo que también podéis participar en algún momento si veis que necesitáis pedir la palabra y hacer alguna consulta. Bueno, simplemente era eso, explicar el funcionamiento de cómo van a ser estas jornadas. Y, no, agradecer nuevamente a todos los que estáis aquí presentes que nos hayáis querido acompañar y que, eso, como ha dicho Manuel, que disfrutéis mucho estas jornadas. Doy paso a Enrique, mi compañero, a Enrique Fuente Blanca. Ah, bueno, no, doy paso primero al vídeo de La Rodilla, con la participación, colaboración artística de José Luis Ortiz Nuevo y un vídeo de Pedro G. Romero, como acabo de decir. Pues, no sé si está preparado el vídeo. Nos toca prepararlo a nosotros. Sí, se están grabando. Se va a cortar ahora para el vídeo, pero se va a grabar toda la sesión, hasta la parte de preguntas y debate final. ¿De acuerdo? No se van a retransmitir en streaming, pero sí se van a grabar y quedarán colgadas en las webs. No sé si… supongo que también en la de la mía, pero en la de la… Bueno, pues, después del vídeo vamos a pasar a hacer unas pequeñas ponencias. Ante todo, quería daros las gracias primero a mi compañero Jaime y el señor vicerrector por la presentación y a todo el equipo de la UNIA, de la Universidad Internacional de Andalucía y de la PIE Flamenca. Y, bueno, sobre todo, gracias a vosotras por venir en estos tiempos más o menos difíciles para la cultura y, además, en horas intespectuosas. Yo soy Enrique Fuente Blanca y voy a moderar esta mesa que se titula las revoluciones flamencas a través de sus imágenes y en ellas vamos a intentar aportar algunas ideas desde la perspectiva que ya introdujo mi compañero de la PIE Flamenca, en la que intentamos entender el flamenco como algo más allá del cante, el toque, el baile y las perspectivas tradicionales del género. Para ello intentaremos aportar algunas claves más o menos teóricas y también basadas en la experiencia personal de nuestros ponentes y que hagan un pequeño repaso por los últimos 30 años del campo flamenco, de los sucesos que han pasado. Ya el vídeo que hemos visto, en realidad, como habréis visto, por supuesto que sí, era un repaso a esos últimos 30 años que nosotros intentaremos fundamentar desde distintas perspectivas. Yo voy a intentar no robarle mucho tiempo la presentación a nuestros ponentes y que querría hacer un pequeño repaso al currículum, muy breve, muy escueto. Kiyoko Shikaze, nacida en Osaka, periodista, coordinadora, intérprete, reside en Sevilla desde 1987, es corresponsal de la revista Paseo Flamenco, que es una revista mensual editada en papel, que antes hablábamos que ya empieza a ser una pequeña rareza, especializada en flamenco en Japón y se publica desde hace más de tres décadas. Como coordinadora e intérprete acompaña numerosas giras de artistas flamencos como Paco de Lucía, el Ballet Nacional de España, Antonio Canales, Vicente Amigo, Sarabara y Un Largo, etcétera. También coordinó numerosas actuaciones en España de artistas japonesas como Yoko Komatsubara o Shoji Kojima, entre muchos otros. Por el otro lado tenemos a Carlos García Simón, que nace en Albacete en 1980, es licenciado en filosofía, ahora trabaja en una librería de usado en Madrid y es editor en la editorial Libros Corrientes, bajista en el último proyecto musical de Pablo Cobollo, Exo Olbisontes y crítico de flamenco y música contemporánea en diversos medios como El País. Eventualmente, a lo largo de los años, ha maquetado, traducido, editado, redactado, escrito, hablado, corregido, tocado, enseñado, vendido, peritado y auditado. Y si quiere añadir alguna cosa más, cabe para la lista. Si bien digo no me quiero prolongar demasiado en la presentación, sí que me gustaría hacer un pequeño inciso, una pequeña referencia, algo que creo que sí que es muy importante, que es precisamente este perfil tan diverso que tienen los ponentes que tenemos y que creo que precisamente es lo que nos ayuda a ofrecer diversos puntos de vista para entender lo que significaría el campo flamenco y que además puede enriquecer mucho esta mesa. Desde la pie flamenca siempre intentamos abordar en esta perspectiva del flamenco como campo estético y una sensibilidad determinada. Sin embargo, sí sería importante entender que esta sensibilidad no puede entenderse como propia de un sujeto histórico concreto, sino que siempre se da a través de una especie de tensión o polaridades que atraviesan el campo. Cuando escribíamos el programa para esta mesa, intentamos enumerar algunas de esas tensiones y hacemos una pequeña lista que seguro que daría para mucho más, pero hablábamos de esas tensiones entre clases burguesas y lumpen proletarias, entre los vernáculos y los extranjeros, entre la cultura que viene a llamarse culta y cultura popular, entre la colonialización y decolonialización de los saberes, entre la territorialización y desterritorialización, o entre los relatos de lo puro y el hibridismo cultural. Como diría Pedro J. Romero, que es el autor del vídeo que acabamos de exponer y que tiene que ver con esa paradoja que exponía José Bergamín sobre la idea de verdad, lo curioso del flamenco es que muchas veces se presenta o es una cosa y su contraria. Entonces, sin ahondar mucho más en esto, creo que lo más interesante es que sean nuestros ponentes los que desarrollen un poco más sobre estas ideas y transiten con pie flamenco estos caminos del campo que intentamos entender. Para ello, empezará Kiyoko, que hará una pequeña ponencia sobre el imaginario flamenco, prestando especial atención al vestuario, al cine, a la fotografía, a las imágenes de los flamencos. Y, en segundo lugar, pues Carlos nos hablará sobre distintas aproximaciones, más o menos teóricas, que harán especial hincapié en las ideas de lumpen, lumpen proletariado, revoluciones flamencas. Si esto tiene más o menos sentido, etcétera. Si más, pues voy a pasar el turno a Kiyoko. Y nada, espero que disfruten mucho y, por supuesto, muchas gracias de nuevo. Muy buenas. Yo llegué a España hace 35 años. Desde entonces han cambiado muchas cosas. Ahora casa y coche tienen aire acondicionado, no solamente corte inglés. Ya para tomar copa no vamos en coche. La imagen de flamenco también ha cambiado en estos 30 años. Claro que sí. Pero, en realidad, en estos 30 años, lo que había cambiado más en flamenco es flamencología, creo. Que hay gran avance de estudios, más científicos, menos románticos, aunque haya todavía algunos, siguen en esta idea. Hay estudios musicales, no solo en la literatura, que antes más centrado en la literatura y eso, ¿no? Y todo es más amplio y más digno en general. Y también más internacional, porque estoy yo aquí. Bueno, cuando dice la imagen flamenco, pienso dos cosas. Una es fotografía y cine, y otra es lo que imagina con la palabra. Y entonces, en 1992, en la ceremonia de fuego olímpico de Barcelona, Nazaré Cristina Hoyos, vestido en rojo, montando el caballo, como esa foto, ¿no? Eso se queda en la memoria de mucha gente. Del mundo, no solo en España, como imagen de flamenco. Por ejemplo, que una amiga mía, la japonesa, por ver esa imagen, decidió la bailar. Y ahora ya es profesional y vive, se ha casado con un español y vive en Barcelona. Y, mira, el vestido de Cristina tiene su volante, pero no tanto como traje de feria de aquellos años, con más volantes, voluminoso. Y este traje es más estilizado. Y en 1995, Joaquín Cortés estrena su segunda obra, Pasión Gitana, en Madrid. La obra cuenta con vestuario del diseñador Giorgio Armani, espectáculo súper espectacular, harás el mundo. El escándalo con Naomi Gamble empuja su fama mundial, llenando teatros gigantes de más de 5.000 personas o estadios. Yo trabajé como intérprete con muchos artistas flamencos, pero la única persona que había conocido por la gente de calle en Japón fue Joaquín, la única, que ni Paco, ni Canare, ni nadie. Era fascinante el flamenco, el flamenco con moda. Estaba de moda. Y sale el anuncio de coche, la película de Almodóvar, el cambio de imagen flamenco más actual, más cool, de lo primitivo o antiguo a la modelo. Yo creo que, por ejemplo, elegir La Falquita como sin cara más guapo del mundo, 2003, puede ser que venía de esa línea, de flamenco en más cool. En esa época, había muchos bailadores jóvenes, masculinos, talentosos, iban abriendo caminos como Antonio Canares, Javier La Torre, Javier Barón, Joaquín Guría, Adrián Garía, etc. El tío de Joaquín, Cristóbal Leia, organizó en el desaparecido tablado que estaba en el Hotel Wellington, espectáculo Cinco Bailadores. Junto a Joaquín Cortés, Canares, marcó mucho cambio de baile, tanto la manera de vestir como música que acompaña. Vestido de bailadores, cambio de traje corto a traje de calle, aunque los bailadores de la época anterior, como Farruko o Rafael, ya bailaba con traje de calle, que no ha empezado. Pero los jóvenes de los 90 visten traje más ancho, más fácil de ese tiempo, estaba de moda. Y la música va con más instrumentos, incluyendo cajón, flauta, violín, violinchero, etc. Paco de Lucía le incorporó al final de los 70 al cajón, pero como acompañado el baile más tarde, popularizó en los 90. En el mismo año, estuvió una película flamenco de Carlos Saura, donde aparece Cortés entre los grandes artistas que hoy son míticos. Ahí también puede fijar a Belén Maya, junto a Joaquín Grillo, Potito y Duquende, y Tomatito, representando flamenco joven. Flamenco de futuro, que viste un traje muy simple, liso, sin volante ni uno, Belén baila al compás. No carcaro tradicional, expresa de su manera, como geométrico o digital, decía de su baile en ese momento. La imagen de Maya, protagonizó algunos carteles de esta película, algunos compartiendo imágenes de Joaquín Cortés. En la misma película, María Pagés, que también está en la imagen, también viste de un traje liso. Tal vez esta película libró a bailadores de volante, y flores lunares. Aunque anteriormente, que también ya alguna gente vestía de más simple, pero cierto baile como taranto, pero no era muy frecuente. A esa tendencia, también puede ver traje de camisón, camisón decía la gente, lo de Valle de Bavena, o falda circular de Sara Varas. Sara suele vestir traje liso, aunque las últimas obras viste de lunares de nuevo. Posiblemente salir de típica imagen era un dedo para ellas. Y llegó Israel, Israel Garbán. Este es el compañero de Mario Maya, como Belén, o Rafael Acarazco, o Marco Vargas. Los bailadores inquietos, quienes buscan su propia expresión. El primer espectáculo de Israel estrenó en 1998. Mira los zapatos rojos, zapatos blancos. Ya es sorprendido del público, pero con metamorfosis, su segunda obra, era bastante polémico. Esa imagen de tumbado, temblando en el suelo, o ha impactado a mucha gente, porque no era flamenco que la gente conocía o imaginaba. Bailaba con paz que sobra, pero la mayoría de gente no escuchaba, miraba su pose raro, que nunca había visto en otras actuaciones, y queda con esa imagen. Aunque esa pose, para ser raro, a lo mejor viene de foto antigua de los flamencos. Cada uno tiene su flamenco. Cada uno piensa de cómo debe de ser flamenco. Tiene sus propias leyes. Uno piensa que flamenco tiene que ser como había escuchado, había visto a lo largo de su vida. Otro piensa, si cumple sus reglas musicales, puede hacer lo que le da la gada. Este es flamenco. Esto no es flamenco. Cada día uno juzga cómo parece. Pero quien decida flamenco, esto no es flamenco, o si es flamenco. ¿Qué es flamenco? Pero es un tema demasiado grande para esta ocasión. Para mí flamenco es un arte muy libre. Tiene su regla, es como compás, tonalidad, métrica de cada estilo, etc. Pero dentro de ellas tiene su libertad. Puede cantar letras que le dan ganas. Pero hay gente que odia novedad y no permite la cosa que no había visto. Y había mucha gente contra él, público, artista, por ver la imagen del diario y ese tipo de odio, de la acción, de la histérica sigue. Con las fotos, por ejemplo, del niño Erche, cantado en pantalón bajado, de espectáculo a la fiesta, de Israel Garbán, o los homorinos desnudos en caída del cielo. Sin ver el espectáculo entero, lo critican. Ver una imagen, un instante del espectáculo en red o ver un espectáculo entero en el teatro en directo es totalmente diferente. Pero también ambas imágenes tienen su vida propia, a lo mejor. Israel abrió camino, salir del tópico típico y su idea vuela, con ayuda de Pedro Hecke, quien mordea, sus pasos han dado inspiración a muchos artistas flamencos y de otros campos. Hoy en día, Israel es el artista español más valorado en el mercado internacional de danza. Y Rocio Morina sigue a su paso y florece, o Andrés Marín también busca al artista para dar la forma a su idea. Ellos han conectado con Bellas Artes y otro que estaba de moda, hoy ya está fuera de moda. Pero su impacto fue muy fuerte e importante. Ha marcado una época. ¿Quién sigue con la colaboración de Mundo Modo Moda, Antonio Najaru? ¿Quién contó a Teresa Herberg para el lento del Valle Nacional de España o Teisa para el lento de su propia compañía, desafíos de moda con Teisa, con bailarines del Valle Nacional? Ha visto millones de personas por leer, pero bueno, mucho menos del video de Rosario. En el cartel de Viena de Flamenco de Sevilla también era polémico. La bailadora pintada en negro desnuda fue obra del fotógrafo Rubén Afanador, fotógrafo colombiano estadounidense, que está en centro. Y hablando del cartel de Viena, lo de este año que protagonizan cuatro bailadoras, inspirando de la foto de Corita del año 79, de eso de blanco y negro, con Torres, el Chocorate, Antonio Mairena y Pepe Pinto en Bar Pinto. Y de Patricia Guerrero, y lo de ahora, el de Patricia Guerrero, María Moreno, Manuela Carrasco y Valle Herbabuena en bodega Camacho de Plaza Pumarejo. Aquí se ve cambio de flamenco, del cante al baile, de los hombres a las mujeres. Hoy el baile tiene mucho más protagonismo que antes. Y la presencia de la mujer es nota más, el reflejo de la época que vivimos. En definitiva, de mi punto de vista, estos 30 años fue la época de que los artistas intentaban salir de típica y tópica, de traje corto, volantes, lunares, flores. O la búsqueda de flamenco más allá del típico, ser más libre. Y también es tránsito de ser, actuar a ser contemporáneo. Tiempo de paso de tener flamenco como objetivo a como medio. Bueno, aunque las películas documentales sobre flamenco comienzan con algún típico gitano, pasión, pero resultados diferentes, como Vericulio de Sacromante, los sobios de tribu de Chusquitare, Bajarí de Babil, la chana de Lucia Stovic. Que estos tantos documentales y semidocumentales de estos años también deberíamos mirar con lupa, pero eso será otra ocasión. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Kieco. Y ahora vamos a pasar a la segunda pequeña ponencia a cargo de Carlos García Simón. Pues muchas gracias, se me escucha por lo veo incluso de más. Bueno, comenzar diciendo que soy aficionado, que adoro el cante, que esta misma mañana he paseado con Sayoa por la calle Castilla a ver si encontraba a Márquez del Zapatero, a Gordito de Triana y me cantaba una soleada, algo por el estilo, pero que, sin embargo, pienso que el cante es inevitablemente reaccionario o, en otros casos, contrarrevolucionario. Entonces, cualquier reflexión que venga en torno al flamenco creo que está alastrada desde su origen por estos, por este, iba a decir pecado originario, pero no es un pecado ni es originario, sino que ocurre, o sea, es decir, pienso que en el flamenco no hay tantas tensiones políticas, al menos tantas tensiones que se puedan extrapolar al campo de lo político, sí quizá en el campo, me he quitado las jafas a puesta para no veros un poco porque espero que vuestras caras sean agresivas porque uno está muy solo siempre cuando trabaja y estudia, entonces cuando uno se expone al público, pero primero es porque hay alguien siempre de baja, entonces uno viene a sustituir, pero segundo es porque espera que porque porque le pongan en solfa lo que vaya a decir, ¿no? Pero bueno, creo que no hay tantas tensiones y que desde luego hay como una especie de extrapolación del concepto de de revolución político al concepto de revolución estético, artístico, tecnológico, que para mí son el mismo, es decir, cuando se dice que un móvil sin ir más lejos este es revolucionario, se está hablando de en realidad de una innovación tecnológica, pero se le habla de revolucionario como se puede hablar de la revolución francesa, que antes lo hablábamos, antes los hemos visto un poquito, por eso en algún momento haré referencia al como antes decíamos, es una cuestión, se puede hacer a las revoluciones burguesas como era la francesa del 48, a la liberal del 68, aquí, o a las revoluciones proletarias, etc, etc, pero es un término muy distinto, por ejemplo, se puede hablar de revolución artística en Cezanne, se puede hablar de revolución artística en DBC, se puede hablar en Nijinsky, pero esos tres, por poner tres ejemplos que no son al azar, sino que los he elegido un poquito pensados, dentro del poco tiempo que tengo para pensar con una cría maravillosa de tres meses y un curro, son tres perfectos reaccionarios, en el caso de Cezanne, Cezanne era un nacional católico que, en general, todos los impresionistas eran una especie de, eran reaccionarios, profundamente reaccionarios, DBC igual no era tanto en su primera fase, pero al final, rozando la Primera Guerra Mundial se convirtió en un social chauvinista, de un modo bestial, y Nijinsky, bueno, Nijinsky fue, entre las cosas, salvado aquí por Alfonso XIII, ¿no? Cuando, por ser ciudadano ruso, lo detuvieron al borde, bueno, al borde de su esquizofrenia, no sé si era esquizofrenia, pero bueno, al borde de su problema salvaje mental, y de la Guerra Mundial, cuando fue Alfonso XIII el que negoció para poder salvarle, es decir, revolucionarios dentro del arte, reaccionarios fuera del arte. Esto creo que es otro tema, y perdona que te mire tanto, Enrique, pero esto creo que es otro tema que habría que, pero bueno, me gustaría como sacarlo un poquito a colación, porque creo que ese problema que hace que esa barrera supuestamente lábil entre lo artístico y lo político, jamás en el flamenco, jamás, es una exageración un poquito, pero está bien, como decía René Sear, decir un no, un sí radical, y después decir, sin embargo, se pueda llegar a saltar. ¿Por qué? Porque el flamenco, yo mantengo que, bueno, creo que más o menos está trabajado que hay medianamente demostrado, incluso demostrado, que nació a mediados del XIX y nació como una especie de reacción a lo que se podía llamar, pues eso, el baile español, la escuela bolera, ahora hay, pues eso, el verjillo, antes el nacional católico de Luis Lavaur, al que no se hace más que lavar su currículum, pero era como una especie de la... Es verdad que es un teórico del flamenco, muy importante, un libro interesantísimo, el suyo, pero seguramente una de las cabezas más reaccionarias, muy interesante, como Calvo Serer, que ha dado la historia del flamenco, la historia de la flamencología. Entonces, claro, el flamenco no hace como una reacción a eso. Digamos que es algo así, como que el flamenco, por poner un ejemplo que históricamente no funciona, pero que sí que no funciona como imagen, el flamenco sería al minstrel lo que... sería, perdón, el minstrel sería a la escuela bolera lo que el flamenco sería al gitano real. O sea, quiero decir, en la escuela bolera exhibían a cualquier, un bailador profesional, no se sabe muy bien del origen, porque aparte tampoco se sabe muy bien eso de qué es ser gitano, hasta que no apareció Watson y Crick y descubrió la doble hélice, ser gitano era una cosa bastante más compleja de lo que es ahora, que te puedes hacer una tesis, un análisis y tampoco se haría nada, ya esto es una chorrada como un piano, pero bueno, que de repente se ahondó en el concepto de autenticidad y yo creo que ese ahondamiento en el concepto de autenticidad es el que genera el flamenco, es decir, el flamenco, pese a lo que dicen Verjillos o Lavaur, no es una continuidad del género español o de la danza bolera, la escuela bolera, lo que le quieras llamar, o las danzas panamericanas, como le quieras llamar, como ahora están, yo qué sé, sino que tiene que ser necesariamente una discontinuidad, hay una sociología de la ruptura porque si no se genera una imagen corporativa, una empresa corporativa, no se genera un género musical, un género musical no es una cuestión musical, pese a lo que diga el adjetivo, sino que es una cuestión sociológica, política, se tiene que generar una corporación, es decir, una empresa, una industria, una estética, esa estética solo se puede, pensate en cualquier otro género, tengo un solo cuarto de día y por eso corro, desde el redetón, cualquier género que se estéis imaginando, no tengo ninguno en la cabeza, pues significa una ruptura con respecto a lo anterior, pero efectivamente significa una continuidad en lo musical, o sea, musicológicamente siempre hay líneas, pero es sociológica, política y económicamente, por eso antes cuando se decía la economía no tiene que ver nada con el flamenco, bueno, pues mi tesis, si tuviera tiempo para poder extenderla, es la historia del flamenco es una historia de la economía, es una historia de la economía musical, una historia de la economía flamenca. Concretamente, ese paso del minstre al negro, es decir, está el que hace de negro a ser el negro el que hace de negro, a el que hace de gitano a ser el gitano que hace de gitano, ese salto simbólico que luego vemos que es más complicado en la historia, es el salto para mí que legitima el flamenco como género. ¿Esto requiere más trabajo? Por supuesto que sí. ¿Lo voy a poder hacer? Por supuesto que no. Pero esa meterse hasta las trancas en la autenticidad es el que genera el flamenco. Algunos diréis esto es el jondismo, no es el flamenco. Bueno, yo creo que jondismo y flamenco nacen de la mano. De hecho, no solo son eso, sino autenticidad, tradición, lo tónico, lo que relacionado con la tierra, lo popular, lo cultural, que cada vez más se está sustituyendo a lo teológico, lo patriótico. En última instancia, y eso, en el caso español, creo que tiene que ver con lo fisiocrático y con lo orgánico. ¿Y qué significa en España fisiocracia y organicismo? Pues eso, en España, se llama crausismo. Si recordamos bien, en el 68 hay una revolución liberal, y la revolución liberal, y en el 68 es cuando aparece el flamenco como paradigma genérico, como género propio. Ya digo, las músicas pudieron aparecer en el siglo VI a.C., como Quiñones, en momentos de estos sub más cómicos que Quiñones, el típico flamencólogo con el que te tomarías una cerveza pero del que no leerías un libro. Pues a lo mejor sí que tiene que ver con el Cádiz del 3000 o 5000 a.C., o sea, algo por el estilo, pero en realidad el flamenco nace en España con la revolución liberal como género. La revolución liberal cambió un montón de los paradigmas, pero uno de los importantes fue la introducción a través de Sanz del Río, o sobre todo porque Sanz del Río es verdad que era un señor muy delirante, que un pajarito le contaba cosas, que tardó no sé cuánto tiempo en plagiar un libro de Krause, etc., etc., a través de Ginés de los Ríos, que esa para mí es la gran cabeza pensante, pese a que haya que pensar contra ella, para mi gusto, porque es la bandera teórica de la pequeña burguesía en España, la cabeza pensante que está detrás de todo esto. Entra Sanz del Río a la universidad, entra Ginés de los Ríos y a través de Ginés de los Ríos entran toda esta generación de los primeros cancioneros españoles y no pierdo de la cabeza que en realidad estoy pensando en Israel Galván y en lo que está alastrado en Israel Galván y en todo esto, en la última generación, pero me parece que la historia larga, ya que tengo un cuarto de hora, me parece que merece la pena. Son Demófilo, son Rodríguez Marín, son, ojito, Felipe Pederel, el maestro de Manuel de Falla, que aunque nunca perteneció a la institución libre de enseñanza, aclarar que Ginés de los Ríos en realidad generó, bueno, Sanz del Río dejó un dinero para Ginés de los Ríos generar a la institución libre de enseñanza y tal y cual, eso fue el instrumento para que entrara el clausismo en España y el clausismo es el organicismo, es decir, como le llamaban o panteísmo o panenteísmo dependiendo de si estabas a favor o en contra o querías que el nacionalcatolicismo imperara más o que imperara, como en el caso de Blas Infante, una especie de religión en la que Alá y Dios son la misma palabra. Bueno, pues, toda esa gente fueron las primeras en generar un paradigma de flamenco. ¿Bajo qué paradigma político se movieron? Se movieron, primero, bajo una revolución liberal sui generis, que es la que está dirigida por el clausismo, es decir, por el organicismo y tiempo después por Joaquín Costa, el regeneracionismo. Joaquín Costa, un tipo, es verdad, que es profundamente interesante. Un dato muy curioso, Joaquín Costa empezó en el 81 haciendo también estudios folclóricos del Alto Aragón, es decir, estaba en el mismo tiempo en el que estaban trabajando Demófilo y Rodríguez Marín por seguir apuntando cosas, Rodríguez Marín que fue el único de esta generación que aguantó hasta llegar al franquismo, se hizo un franquista confeso y voluntariamente franquista, empezó a trabajar en la misma en la que trabajaron estos la cuestión del folclore. ¿Qué estaban intentando todos ellos? Estaban intentando entender el folclore como una manifestación orgánica de la patria. A esto normalmente se le llama herderianismo y no es así. Es decir, Herder era otra generación anterior, aquí Herder estaba representado por Cecilia von Faber, estaba representado por el cancionario de Don Preciso, pero esto no es herderianismo, esto no es el espíritu del pueblo en el sentido estrictamente romántico del término. Es decir, es una generación después. Krause, como sabemos, es una especie de Hegel cristiano, Hegel ya quisiera Krause, pero es una especie de cristianismo, panenteísmo, es decir, era una cosa que podía funcionar dentro de la construcción, de la regeneración de la patria que querían Costa y los costizos, la revolución liberal, pero sin las consecuencias internacionalistas que podía tener, por ejemplo, la lectura de la fenomenología del espíritu de Hegel. Yo creo que ahí comienza un paradigma, un paradigma, el paradigma del jondismo, solo que por aquel momento se le va todavía flamenco. Claro, el flamenco tuvo una vida, el jondismo otra, pero en realidad el jondismo quería quedarse con el espacio del flamenco. Recordamos aquella frase de John Cage en el 37, en el Credo, en el futuro de la música, no recuerdo el texto, se llamaba Credo, básicamente, decía, si esta palabra música, más o menos decía, si esta palabra música ya no vale y se reserva solo para aquellas manifestaciones organológicas del 17, del 18, algo por el estilo, pues si tú te llamas por otra más precisa, Organización del sonido. Pero no hay que olvidar que esa frase es condicional, es decir, si esta palabra música no funcionara, llamémosle, a través de parece, organización del sonido. El problema es que en el flamenco esa pelea funcionó, o sea, es decir, esa pelea de paradigmas funcionó. Había un flamenco que era más amplio, los empresarios no tenían ningún interés por el jondismo en los principios finales del 19 y mi propuesta o mi tesis, mi defensa es que esa pelea del paradigma de la autenticidad dentro del flamenco que fue la que lo generó se puede ver perfilando hasta llegar al 22. En 1922 las olimpiadas del flamenco, el concurso de Cantejondo, ya sabemos, el nacional católico de Falla, el nacional católico de Lorca, tratando de ver qué es lo que más sabía tierra dentro del flamenco, tratando de ver el paradigma más hondo de todo ello. Lo curioso es que bueno, ahora estamos ahora en Libros Corrientes trabajando con Samuel Llano un libro que se va a llamar Contra Flamenco, que es una historia documental del Granada 22. Entonces, vamos a sacar en torno a unos 100 textos de la prensa de época, ninguno de ellos citado hasta ahora, después del momento, y básicamente todo ello pese a lo que se pueda contar como que se podía hablar de región de Alí, no, para nada, o sea, quiero decir, toda la prensa era unánime con respecto al concurso del 22. El concurso del 22, del jondismo, del concurso de Cantejondo, venía a suturar a la patria, venía, de hecho, cuando coincidía con el día de la raza, del tiempo que lo, fue como en, hostia, febrero o marzo cuando empezaron a anunciarlo, y luego el día del corpus cuando se celebró, en todos esos momentos se hizo como una especie de estandarte de la unidad orgánica de la patria. Es decir, en aquel momento se hizo un concurso contra el flamenco, a favor del jondismo, pero una vez que ese concurso mal triunfó, mal triunfó de alguna manera porque el maradismo falla aparte de ser un cajero automático, que efectivamente quien mete una moneda en él saca dinero, o sea, quien mete una tarjeta en él saca dinero, es verdad que sigue siendo, pese a todo, el paradigma triunfante, aunque se vea cada vez con más claridad. No da falta leer las cartas extrañas de Lorca, por ejemplo, en el XVII, cuando a la huelga general revolucionaria que vino después de la Revolución Rusa le llamaba como problemas entre patronos y empresarios que podían solucionar mejor en su casa, o, bueno, un montón de eventos. No da falta ir a ningún texto raro. Cualquier texto de Lorca puede demostrar que era un tradicionalista, en el sentido casi carlista del término, estoy exagerando un poquito, no mucho, estoy exagerando solo un poco, y el Granada XXII era una especie de intento regeneracionista, crausista, de encontrar esas raíces que podían recomponer de recomponer la patria. Recordemos que Joaquín Costa en sus textos estaba pidiendo un cirujano de hierro. Ese cirujano de hierro fue Miguel Primo de Rivera. Miguel Primo de Rivera fue en el XXIII. Otra tesis fuerte, ¿no? En el XVII llega la revolución bolchevique, los periódicos estallan en horror, el marxismo es el gran miedo de aquella época. En el XXII, finales del XXI-XII, después de un viaje de Fernando de los Ríos, que fue otro de los colaboradores del PSOE para Granada XXII, después de un viaje a Rusia, decide que el PSOE no entra a la internacional leninista, luego se genera una facción paralela, que es el Partido Comunista, que era el Partido Comunista como una facción de la internacional. Entonces, ese miedo está detrás de la formación del XXII. De hecho, cuando ves la prensa, ahora que estamos metiéndonos en prensa y prensa y prensa para el libro este contra el flamenco, te das cuenta que en la misma página ves el por fin, en junio, vamos a reinstaurar una especie de patria limpia, una especie de patria higiénica frente a Lenin se está comiendo los niños en Rusia, y esto literal, la campaña por la muerte de niños en Rusia es una salvajada, es decir, la revolución bolcheví que está matando niños, todo esto venía en la misma página, os lo puedo prometer, ya imagino que cuando salga el libro sacaremos alguna de estas páginas, y la oposición es como bastante evidente, en prensa tanto granaina como madrileña, bueno, como prensa en Canarias, como prensa en León, lo de Granada XXII fue una especie de evento salvaje. Por una parte estaba la democracia del cirujano de hierro, de hecho, por cierto, hay un dato que es Miguel Primo de Rivera aseguró, le prometió no a Falla, sino a todos los que, joder, Miguel Ferón y esta gente que organizó el Granada XXII, que en realidad lo que ellos querían era una escuela de flamenco que pudiera hacer una didáctica del folclore español orgánico. Bueno, pues Miguel Primo de Rivera prometió que iba a generar esa escuela, esa escuela no llegó nunca, después es la misma escuela que cuando Molina intentan hacer el Festival de Córdoba tratan de buscar también financiación para ella, etcétera, etcétera. De hecho, la democracia orgánica que estaba detrás de todos ellos y Fernando de los Ríos, el del PSOE, el socialista no estuvo a favor de Miguel Primo de Rivera, que sí que hubo otra gente de, no sé, la UGT estuvo a favor de la democracia de Miguel Primo de Rivera, había facciones como la de Largo Caballero que estuvieron a favor de la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Si gente como Fernando de los Ríos no estaba a favor de esa facción fue por el militarismo y por algunas cuestiones medio de detalle, porque efectivamente Fernando de los Ríos es el gran pensador de la democracia orgánica en este país, un miembro del PSOE muy destacado. No sé si estoy yendo, sé que estoy yendo demasiado rápido, no tengo, bueno, creo que la demostración de todo esto, me estoy pasando de tiempo, espero que no, pues la demostración de todo esto o una de las muestras de todo esto, bueno, aparte de la propia historia de lo que significa el krausismo y su arraigo en España, leer, hay que leer el libro de Krause sobre estética que tradujo Giner, hay que leer unos cuantos datos, los datos mínimos de lo que significa una estética krausista, la estética orgánica y cómo el flamenco ha representado y el flamenco y el jondismo, porque, ojo, eso, y perdón por dejar este hilo, el jondismo era un paradigma distinto al flamenco en pugna con él, pero que en algún momento se ganó la pelea, o sea, ya no había necesidad de hablar de jondismo frente al flamenco, el flamenco se quedó subsunido dentro del jondismo, incluso en el caso de Antonio Mairena cuando hablaba del cante gitano andaluz, si se ven los textos de Mairena, que no son pocos pero son y son muy interesantes y la revista de Jaén, esto pasa por tener poco tiempo, la revista de Jaén, no recuerdo cómo se llama, los reproduce, bueno, pues el último Mairena vuelve a hablar de flamenco otra vez, deja de hablar de cante gitano andaluz, porque se da cuenta que la palabra flamenco ya representa el jondismo, ya representa el gitano andaluz, es decir, el paradigma hondo triunfó, eso creo que es una cuestión que no sé si se comparte por aquí, yo creo que la distancia que se ve claramente en esta pelea de paradigma y cómo este paradigma sutura se ve a su vez entre la distancia en los cancioneros de Demófilo, Rodríguez Marín y tantos otros, Balmaceda, Balmaceda, que es un tipo que venía de clase baja, que fue Currela hasta que hizo, es un tipo bastante raro que me descoloca un poquito, aunque fuera Balmaceda al final el cuño que hizo que Demófilo sacara a su cancionero y tal cual, pero es un tipo que no sé muy bien de dónde viene, en cambio, sé que los demás sí que vienen de la institución libre de enseñanza, etc, etc. La distancia que había entre esos cancioneros y las grabaciones y las letras de las grabaciones del primer flamenco, Mochelo, niño de cabra, etc, esa distancia que al principio es total, otra vez más, si no tuviera un trabajo asalariado podría intentar trabajar esto seriamente, no lo voy a poder hacer jamás en la vida, pero me encantaría comparar las letras de esos primeros cancioneros con las letras de esas primeras grabaciones, porque en un trabajo de cala, de cala amplio que he hecho, no he encontrado parecidos, es decir, son pocas las coplas que se parecen a lo que recoge Demófilo a lo que canta Mochuelo, incluidos los cantes como la soleá, la seguirilla, es decir, lo que recoge Demófilo. Eso, en el 22, cambia y te das cuenta de que parece que el cancionero tradicional es el cancionero de Demófilo. ¿Qué ocurre ahí? Pues ahí ocurre lo que llamaría, no quiero citar a Deleuze, pero unas negociaciones en la historia de las letras. Hay una de las cosas que profundamente me irrita de no solo de Manuel Lizcano, sino de todos aquellos que naturalizan la historia de las letras, es decir, claro, el flamenco, por ejemplo, sí que habla de, y entonces te hablan de una letra concreta o de otra letra concreta, es que no se dan cuenta de que esas letras hayan sobrevivido frente a otras, es una pelea, es una pelea, de hecho, bastante a cara perro que se da y no de 68, sino yo diría que se da del 81 al 22, es decir, una pelea de 40 años en las cuales todo lo grabado se va al, no todo lo grabado, pero insisto, voy a maximalizar porque tengo poco tiempo, en la que gran parte de lo grabado se va al garete para que esas otras letras, que todos sabemos cuál es la estética de Mófilo y Rodríguez Marín, es decir, una cosa que tiene que ver con el individuo sufriente que mira al cielo como decía Lorca y en vez de hacer como el movimiento obrero hacía en la época de Lorca de decir, no, esto es mío y me lo cojo, lo que hacían era suplicar a alguna deidad que por favor les salvara, es decir, resignación frente a la autoemancipación del movimiento obrero. Bueno, pues que eso fuera lo que fuera, fuera lo que se viviera, es una pelea, esa pelea creo que habría que historiografiarla y aquellos que tengan tipo de libro por favor me encantaría que lo hicieran porque me encantaría leer un libro similar. Es decir, el nacional flamenquismo no nació en el 39 con la victoria de Franco, el nacional flamenquismo llevaba mascándose con esta cosa tan peculiar que pudo tomar espacio institucional a través de la revolución liberal, pero que no era liberal, es decir, el krausismo en el 68. Digamos que en el 81 comenzó el nacional flamenquismo, en el 36 no había nada que negociar, o sea, en el 36 estaba ya todo hecho, en el nacional flamenquismo se lo pusieron a Franco que tampoco vino del planeta Marte, Franco vino dentro de las filas que querían impedir, yo que sé, una revolución, se supone, que querían impedir marxista, cuando el Frente Popular estaba muy lejos de una revolución marxista, sí, quizás estaban dentro de una revolución nacionalista de alguna manera, estaban más cerca del estalinismo, del nacionalismo en un solo país y vete tú a saber a qué distancia, pero bueno, el flamenco andaba por ahí, etc, etc, el falange andaba por ahí. También quiero apuntar una cosita más si se pudiera y de verdad acabo, que esos son los momentos para mí reaccionarios, hay otros momentos que son, bueno, y contrarrevolucionarios, pero hay otros momentos contrarrevolucionarios, por ejemplo, qué ocurre cuando eventos como en los años 60, gente del Partido Comunista reivindica el flamenco, estoy pensando en Moreno Galván y ahora vuelvo al principio, soy aficionado, evidentemente me encanta Meneses, tengo los discos en casa, los escucho, Moreno Galván me parece un letrista sublime, etc, pero ¿cuál es la línea del PCE de Moreno Galván? Es decir, bueno, en general, ¿cuál es la línea del PCE después del año 30? Es decir, cuando se disuelve la dictadura del Primo de Rivera, pues un nacionalismo en un solo país, es decir, reniegan del pulso que generó la revolución bolchevique del 17, de hecho, estaban más por las revoluciones nacionales, cuando tú te das cuenta en el último disco de Ana Lagilla, una para mí de las cantoras más poderosas e interesantes que hay ahora mismo, recupera letras de Moreno Galván de servilleta, que el Cacha es un grandísimo aficionado y un tipo muy respetuoso conmigo, pese a que no compartía, al menos, me insultaba a partes iguales que me respetaba, yo le tengo mucho cariño a ese falleció, le tengo mucho cariño a ese señor y de verdad me hubiera encantado que viviera muchísimos años más, pero ese buen señor cuando Moreno Galván se tomaba un café o una cazalla y dejaba una letra en una servilleta, recogía la servilleta. Ana Lagilla ha recuperado letras de esas servilletas y hay por ejemplo letras en el último disco de La Guilla o penúltimo, último, hay unas letras en torno al Che Guevara, a la revolución cubana. Es importante aclarar una pequeña tontería, pero que el régimen de Franco nunca, por ejemplo, nunca fue agresivo contra la revolución cubana, es más, el Che Guevara cuando se hace la foto en Madrid, ahí en Ciudad Universitaria, es ya en el régimen franquista. Fidel Castro tenía familia no sé cuántos, gallega, parece que podía venir. Había otro momento muy bonito, muy bestia, muy significativo, bonito no tiene nada, bonitas son las flores, como decía Caracol, es cuando Lyndon Johnson le pide a Franco colaboración en la guerra de Vietnam y Franco le dice que no, porque decía, dice, está usted metiendo la pata y dice, porque esa gente va a luchar por la soberanía nacional con muchas dientes y yo estoy a favor de la soberanía nacional, efectivamente. O sea, es decir, que incluso en los momentos en los que el flamenco parece que está luchando por algo, un paradigma progresista del proletariado, en realidad está luchando por ese cambio que fue el cambio de la pelea marxista-leinista a la estalinista que fue el paso de la revolución proletaria a la revolución nacional, al socialismo en un solo país, es decir, a la revolución popular. Cuando se ve una pequeña historia de la música rusa se ve como esa tensión entre vanguardia y tradición desaparece durante la época de la revolución para volver otra vez, de hecho, para irse hacia el lado de la tradición y de los pueblos con el estalinismo. Tengo una, mi última tesis final por ser lo más conciso que puedo es que si efectivamente se puede decir que hay potencias y hay tensiones en el flamenco porque aparecen subalternos, porque aparecen los ignorados, los que están abajo, bueno, para empezar, siempre aparecen de un modo pasivo, nunca aparecen organizados, ni siquiera las mujeres no aparecen organizadas como sí que podrían aparecer por ejemplo incluso en la tragedia griega, en algunas tragedias griegas, pero el gran olvidado, el que está fuera de todo el marco de la historia del flamenco, el que en ninguna negociación entró, ni en las letras, ni en la música, en ninguna forma, fue el movimiento obrero que fue el que generó las revoluciones de las que al fin y al cabo dependemos todavía, es decir, revolución rusa, revolución alemana, intentos de revolución española, etc. y otras revoluciones. Yo creo que esto, esto creo que lastra hasta hoy la posibilidad de que esa membrana tan posiblemente permeable entre la estética flamenca y la política que el flamenco, que los flamencos pueda generar fuera sea una membrana muy difícil de traspasar o solo traspasable a través de un montón de transgresiones, se podría decir, con respecto a los flamencos, que no sé si se dan. Pues muchas gracias.